Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento algunos de mis artículos de colección y bueno, ahora volvemos a revisar uno de mis Transformers y en esta ocasión vamos a revisar un Transformer que es un Transformer de segunda mano un Transformer usado, no es un Transformer completamente nuevo, no lo compré en caja tampoco y bueno, en esta ocasión vamos a revisar una figura de mi serie favorita Transformers, Transformers Cybertron que es mi favorita junto con Armada y Energon como lo dije anteriormente y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Transformers Cybertron Vector Prime bueno, aquí pueden ver a esta gran figura de Vector Prime de la serie Cybertron y bueno, como todos sabemos Vector Prime es el Prime guardián del tiempo y el espacio o en otras palabras encargado del tiempo y el espacio, bueno como quieran decirle y bueno, como sabemos aquí podemos ver que su modo alterno es muy parecido al diseño de la serie animada y es precisamente una nave espacial cybertroniana antigua y bueno, como pueden ver el color que predomina en esta figura es el color blanco con toques por ejemplo en color café oscuro en color celeste también tiene aquí una parte en color rojo bueno, en otras palabras este no es café claro, es dorado más bien bueno, podemos ver que tiene partes translúcidas como por ejemplo la cabina de pilotaje la ventana de la cabina de pilotaje en color en color translúcido azul lo mismo que las alas que parecen que parecen como las de un satélite de comunicaciones y bueno, también tiene esta parte que no sé que es que es de color, también de color translúcido azul muy, muy bonita esta figura y bueno, podemos ver que tiene incrustaciones tiene grabados de engranajes en todas partes por ejemplo, aquí tiene en esta parte aquí también tiene grabados unos engranajes bueno, en esta sección también tiene grabados engranajes en esta sección también tiene engranajes acá abajo también tiene grabados en esta otra área también tiene grabados engranajes bueno, aquí, bueno, en esta otra área también tiene engranajes bueno, tiene engranajes por todas partes esta figura grabados, bueno bueno, aquí también, bueno, son muchos y no los voy a mencionar todos y bueno además, este modo alterno me recuerda mucho me recuerda mucho a la nave de Star Wars de la Guerra de la Galaxia y bueno y además ahí tiene su punto de Cyber Llave su puerto Cyber Llave que si le ponemos la Cyber Llave en ese en ese en ese punto hace lo siguiente que vamos a escuchar a continuación así es ese es un sonido de profusión que simula esta figura y bueno podemos ver acá también que bueno ahí tiene unos cañones y también tiene ahí dos radares en ambos costados dos radares distintos y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bueno lo primero vamos a dejar de esta manera las alas de la nave ahora vamos ahora toda esta sección hay que hay que bajarla y subimos un poco la toma vamos a vamos a vamos a ajustar estas piezas que son precisamente sus pies bueno estas otras piezas van que son las alas de la nave van en esta posición bueno subimos un poco más la toma bueno ahora ahora esta parte esta parte de la de la nave va se baja se baja y queda así como espalda mientras que ahora a continuación bueno volvemos a ajustar la cámara ahora vamos a girar la cabeza ahí podemos ver claramente la cara el rostro de Vector Prime ahora subimos estas piezas que son sus hombros bueno ahora vamos a vamos a ajustar las los brazos bueno estas piezas las 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 elevamos de 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 manera de forma que queden así en esa posición y bueno ahí tenemos señoras y señores a Vector Prime de la serie Transformers Cybertron clase Voyager total y absolutamente transformado su modo robot y bueno bueno decirles además que como esta figura la compré la compré en el Persavio Bio hace poco como como artículo de segunda mano no la no la compré sin su no la compré con su minicón y su espada bueno su espada que también es de que también es translúcida de color azul bueno no no la trae esta figura no la trae y bueno y como todos sabemos su minicón se llama Safeguard y es precisamente un jet interestelar recordemos que en la serie este personaje en la serie fallece en el capítulo Guardian cuando bueno cuando 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 tiene después de separar después de separarse después de liberar a Safeguard este ayuda a los a los autobots a regresar a a regresar al espacio volviendo de volviendo de Gigantion y bueno y este muere precisamente cuando después de que de de hacer retroceder el tiempo y bueno y bueno no solamente ayuda a los a los autobots también ayuda a los a los habitantes del mismo planeta Gigantion que bueno son Metroplex Menasor y Quick Mix y bueno y además luego de la muerte de Vector Prime todos los todos los autobots junto con junto con los transformers de Velocitron de de la Tierra de Gigantion y de y del planeta jungla derrotan 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 a los derrotan a los Decepticon a Galvatron y los Decepticon y derrotan a Galvatron y a los Decepticons y destruyen también el agujero negro y bueno como sabemos Vector Prime ayuda Optimus Prime a evitar a que a que el la cerradura Omega con la llave Cyber Planeta llegue a llegue hasta el núcleo del agujero negro y y ayuda tanto no solamente a Optimus también a los líderes planetarios Evac Metroplex Override y Scorch y bueno aparece ahí como un flashback aparece ahí como un espíritu en 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 ese capítulo en el capítulo final se llama ese capítulo posteriormente también aparece como espíritu en en el capítulo en el capítulo Unfinished cuando 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 Galvatron está a punto de matar a Optimus pero 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 Vector Prime detiene el ataque de Galvatron y bueno y este y Vector Prime le manda su espada a le manda su espada con la que finalmente delante de los Autobots mata mata Galvatron enterrándole enterrándole la espada de Vector Prime en en su pecho en el pecho de el del líder de los Decepticon y y la última vez en la que aparece también como espíritu es cuando es en el episodio final de la serie cuando se se reencuentra con Optimus Prime en una de las naves que van dejando la tierra junto con el junto con el cambio de junto con el cambio de mando en los Autobots y bueno y y algunos Transformers se quedan con se quedan con los humanos y todo eso y así la y así la la trama de la trama de de esta grandiosa serie que como yo ya dije es es junto con las otras dos de la trilogía de Unicron Armada y Energon mi favorita y bueno articulación bueno tiene articulación por ejemplo en su cabeza tiene articulación también en sus brazos hacia adelante y hacia atrás eso si no completa porque estas piezas la le obstruyen el movimiento y bueno también tiene movimiento completo en en el antebrazo en los antebrazos también tiene movimiento completo y bueno también tiene a ver a ver por alguna razón hice apretar ese no sabía que tenía ese sonido pero bueno se me olvidó decirles que tenía ese sonido bueno también tiene articulación en los codos a ver déjenme averiguar cómo se cómo se activa ese sonido porque porque así 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 es cuando un cuando se mueve cuando se mueve el brazo cuando se mueven los brazos hacia hacia arriba ese sonido aparece y bueno a ver intentémoslo con este otro no este este no emite sonido pero este el el izquierdo no emite sonido pero este el derecho si emite sonido y bueno también también tiene articulación en las piernas hacia adelante y hacia atrás también hacia los lados bueno también tiene articulación completa las piernas también también tiene también tiene movimiento en la rodilla en las rodillas también tiene movimiento bueno bueno la la cintura es fija así que no tiene movimiento y bueno la figura 100% recomendable para todos los fanáticos de la trilogía de Unicron y también recomendable para todos los fanáticos de los Transformers y bueno esa es mi recomendación para que sepan acerca sobre esta figura y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta y suscríbanse nos vemos en el siguiente adiós camifuera chao chau chau Gracias por ver el video.